La responsabilidad ulterior de ciudadanos y comunicadores sociales por los excesos que puedan cometer en uso del derecho a la libertad de expresión están sancionados desde hace décadas por la legislación penal y civil. Últimamente se han producido algunos casos penales y civiles contra periodistas. Uno de ellos fue en Loja, el ofendido obtuvo sentencia condenatoria que llevó a prisión a quien lo agravió y adicionalmente una indemnización de 50 mil dólares que no se pagó. Y esto fue causa de otro juicio penal cuya sentencia la Corte Nacional de Justicia acaba de anular. Hoy la ley de comunicación agrega sanciones administrativas a las penales y civiles. Por eso consideramos de interés revisar de nuevo este caso, pues se afirma con frecuencia que la responsabilidad ulterior no existe. Y eso no es verdad. Está con nosotros el doctor Adolfo Moreno, abogado defensor del periodista Freddy Aponte. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias. Doctor Moreno, su defendido fue condenado a cárcel y cumplió la pena. Luego vino a un juicio civil por daños y perjuicios. Pero no pagó la indemnización a la que fue sentenciado. ¿Por qué no lo hizo y qué acciones judiciales hicieron a consecuencia de este no pago? Bueno, en efecto, Freddy Aponte fue condenado a seis meses de prisión por haber proferido supuestamente injurias calumniosas en contra del doctor Castillo al asegurar que el ejercicio de la alcaldía, José Bolívar Castillo, habría incurrido en alguna ilegalidad en la adquisición de los terrenos de la zona de tolerancia de Loja. En estas condiciones, y a pesar de que existe prueba, como el documento que aquí presento, en el que se deja expresa constancia, que por el presente me permito comunicar que los terrenos adquiridos para la zona de tolerancia fueron pagados por el municipio de Loja mediante cheque número 4629 del Banco de la SUAE. A pesar de que existe prueba a este particular, hubo sentencia. Producto de la sentencia, que se lleva en vuelta la obligación de pagar daños y perjuicios. Se inició la causa civil por pago de daños y perjuicios, en donde el juez fijó la cantidad de 50 mil dólares como indemnización. Como Freddy Vidal Aponte no dimitió bienes que puedan cumplir con la obligación reclamada, inmediatamente se inició la causa penal por insolvencia fraudulenta. Tres fiscales y tres jueces del distrito. Solo se inició la causa penal. Esto es importante porque vamos paso a paso. O sea, juicio penal, sentenciado a prisión, cumple la prisión, luego viene el juicio civil para que se... El mandamiento de pago de los 50 mil dólares no puede pagar. A consecuencia de eso, entonces, ¿qué viene? ¿Un juicio civil o un juicio penal? Eso es importante. ¿Qué es lo que se inicia? Se inicia el juicio civil por insolvencia. El juicio civil apenas se citó por la prensa y se notificó a los juzgados de la localidad, civiles por supuesto, con las obligaciones de dar o hacer por parte de Freddy Aponte. Con estas dos diligencias, inmediatamente se solicita por parte del doctor Castillo que se remita fotocopias certificadas de todo lo actuado a la Fiscalía para que se inicie con la causa penal. Se remite, ahora, obsecuentemente el juez de lo civil, en dos líneas dispone, vayan las copias a la Fiscalía, y llega el expediente. Lo conocen tres fiscales y tres jueces, en un inicio. Los seis funcionarios llegan a la conclusión de que se trata de un caso de prejudicialidad que no puede adelantarse en la vía penal, en virtud de que el pronunciamiento civil del juez declarando la insolvencia fraudulenta de Freddy Aponte no existía. O sea que el juicio civil, por el cual se lo debería declarar fallido, no terminó. Y antes de que termine, también inicia el juicio penal. Y ese juicio penal es el que inicialmente no quisieron iniciar unos fiscales, luego finalmente lo inicia y un tribunal penal lo condena a prisión. Y esta sentencia es la que la Corte Nacional, en casación, la declara invalida porque no se cumple con el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal. Eso es. Efectivamente. Entonces, sin que haya la declaración de insolvente civil, se inició la causa penal que terminó con la condena de seis años de prisión en la ciudad de Loja. Interpuesto el recurso de casación ante la Corte Nacional, la sala que conoció el caso, haciendo un homenaje a la justicia, señaló dos cosas muy importantes. Una, que se trata de un caso perjudicial. Y dos, que esto no es nuevo porque ha sido tratado por tratadistas, perdón por la redundancia, de gran calidad a nivel nacional, como el doctor Jorge Zábala Baquerizo, que en su libro de los delitos contra la propiedad, nos deja la enseñanza de que no se puede juzgar la insolvencia fraudulenta en razón de que se trata de una norma en blanco, que nos remite, es decir, nos remite a otro cuerpo legal a buscar la definición de lo que sería insolvencia fraudulenta. Pero en ninguna ley del país, ninguna norma del país, tiene tal definición. En consecuencia, se afecta directamente el principio de legalidad y al no haber delito definido, no se puede juzgar. Claro, porque en efecto, en el Código Penal, a él se lo condena por el artículo 578, el cual habla de que cuando no se trata de la quiebra de un comerciante, el culpado se ha reprimido con prisión de unos cinco años. Y en el caso de insolvencia fraudulenta hay comprensión de seis meses en el de insolvencia culpable. Pero ¿qué es lo que pasa? El artículo anterior, el 576, habla de los casos, los comerciantes, que en los casos previstos por las leyes fueron declarados culpables o responsables de quiebra. Entonces, en un artículo habla de quiebra fraudulenta y otro de insolvencia fraudulenta. Y con una ley penal hay que definir, o sea, las definiciones tienen que ser precisas. Eso es lo que justamente no está definido, por un lado. ¿Verdad? Esa es en definitiva la razón por la cual ustedes alegan que ese juicio no tiene razón. Y la alegación fue acogida en todas sus partes por la Corte Nacional de Justicia, tomando en cuenta que a Freddy Aponte se lo condena por insolvencia a seis años de prisión, más el pago también de daños y perjuicios. O sea que nuevamente se lo condena a prisión y nuevamente a daños. Ahora, aquí viene la otra parte importante porque se ha dicho de que el artículo 40 no dice nada de esto, pero no es así. Porque la sala de la Corte Nacional, la sala de lo penal que anuló la sentencia es precisamente porque no se cumplió con ese artículo. Veamos exactamente lo que dice el artículo. Dice artículo 40, dice prejudicialidad. El título mismo del artículo dice en los casos expresamente señalados por la ley, si el ejercicio de la acción penal dependiera de cuestiones prejudiciales cuya decisión compete exclusivamente al foro civil, no podrá iniciarse el proceso penal antes de que haya autosentencia firme en la cuestión prejudicial. O sea, en eso es que se basa la Corte Nacional en definitiva para decir esto. Ahora, este ya es otro capítulo que ya está consumado. Ante esta decisión de la Corte Nacional, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se ha reactivado el juicio civil o qué está ocurriendo ahora? Sí, en la ciudad de Loja se ha reactivado el juicio civil por insolvencia. Recién, hace pocos días, se ha pretendido nombrar un síndico de quiebras que analice la situación de Aponte para efectos de adelantar con este particular. Debiendo recalcar que en 25 años no se ha nombrado 25 síndicos de quiebras en Loja. Lo que demuestra a todas luces la presión que existe tras la justicia de parte del pretenso ofendido para, de una u otra manera, en la forma que se merezca pero con tal de forzar la situación jurídica se tenga que llegar a una sanción contra Freddy Aponte. Si ya no se pudo penal se busca el tema civil aún en condiciones de que para él como lo ha declarado públicamente por su estado económico le resulta imposible pagar una indemnización de esa naturaleza. Claro, en efecto. En todo caso considerábamos necesaria esta explicación es porque se dice con mucha frecuencia de que la responsabilidad ulterior no existe y este es un caso uno nada más hay otros casos en otras provincias que se han seguido juicios contra periodistas y se han hecho efectivas los mecanismos civiles y penales. Ahora, todos estos incidentes dan a demostrar que la justicia opera que la justicia funciona ha habido una sentencia otra no se cumplió otra se anuló se sigue con el juicio. En todo caso eso es lo que queríamos que quede claro de que al margen de que haya no haya habido ofensa están en vigencia y son aplicables por los mecanismos de la justicia penal o civil no. Por supuesto la responsabilidad ulterior en el caso de Aponte haya habido no injuria se hizo efectiva con la sentencia penal e incluso se pretendió reclamar la indemnización aunque sea forzando las leyes. Pero para nosotros queda claro que se pueden juzgar estos casos y más allá de eso también desde el punto de vista del derecho nosotros consideramos que es totalmente aceptable la visión que este mundo impera que este momento impera en el mundo en la legislación moderna en el sentido de que el político no tiene honor es decir frente al bien jurídico del honor del político tiene que permanecer la posibilidad de informar aún cuando la información no fuere cierta o hasta determinado punto fuere inexacto en efecto esa es la despenalización de la injuria en los instrumentos internacionales de derechos humanos doctor Moreno le agradezco su participación en contacto directo y quiero señalar que este es un caso realmente histórico porque el demandante que recurrió a la justicia penal y civil fue el proponente de que se incluya en la ley de comunicación la superintendencia de comunicación con facultades administrativas de sanción adicionales a las civiles y a las penales porque no funciona la justicia así que tenemos ahora unas sanciones administrativas que no están contempladas en la constitución y en los tratados internacionales de lo checkout estamos en todo que tenemos